3, 2, 1, tiempo A los comentarios, bueno, nosotros los leemos Pa' los 5 putas malos, la mala, putos feos Nos importa un culo que hable mal de nosotros Porque saben que nosotros estamos arriba y no con otros Ey, tenemos el grupo chiquitito Sabemos que le metemos a eso exquisito Quizás no tengo largo el pito como pa' pego y tía Pero te lo juro que por dentro soy real No sé qué decir Pero solamente sabemos que somos los rey del tri Porque eso es de pensar rápido Y aparte de eso, no sé qué decir Bueno, nosotros seremos la ejecución Ey, Twitch nuevo, la nueva generación Porque saben que nosotros, que es penetración Ey, nosotros somos la revolución La revolución, solo hay una misión Pegar esto, papi, y hacer una canción De comprarle una mansión A mi mamá, papi, un patrón La gente sabe que yo tengo un estilo y en tono conmoción Justo no conmoción, somos la evolución Y aparte de eso tenemos miles de reproducción Porque somos algo melo Y aparte de eso, mi parcero es un caramelo Y nosotros venimos rapeando en la raíz Ey, mírenos, vamos a ser los mejores del país Porque tenemos estilo y tenemos un conectividad Mela Nosotros somos la nueva generación Rela Los que se comparan conmigo, parcero, no sé qué les pasa Estos hijueputas arrugados como una pasa Parcero, yo muevo toda esa masa Yo cojo a sus carechimbas y los pongo a comer aguamasa Aguamasa, y esto es una pasarela La rima de esos malparidos nunca concuerda Porque esto es como una cuerda estirada Y aparte de eso le llenamos la... No, Mare, que no soy una gran puta mierda La puta mierda, no, pero con mil erras ferras Los que nos explican son unos cincuenterras Pero bueno, ¿verdad que es serio? Yo también, no, no, no Repetime ese beat, repetime ese beat Repetime ese beat No me concuerda nada, bueno, real Eso es una puta mierda Uy, pa, ese beat está muy duro, huevón Yo en ese beat puedo partir ¿Ese era él? ¿Ese era el beat? No, 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 no Poneme el beat de antes Es una basura, huevón Yo no creo que se le va así de feo, marica Uy, ¿qué pasó con ese beat? Sí, no le pego, mano No, ese no era No te sale en historial Sí, obvio Ya, aquí está Era ese Ya Todos saben como el nene parto el beat Cuando yo tengo un perro yo le digo que sí Parcerito, este hijueputa mejor que sí Estos hijueputas no le meten al hachis Ya, dicen que en esto soy un malo Pero en esto, para mí yo soy un pago Yo no soy un coronel, parcero, soy un cago Por favor de esto, mis parceros se la paso Bueno, a nosotros nos hablan y nos dicen que son muy lorudos Pero la verdad es que yo creo que aquí nosotros somos los más duros, bonoteas Nosotros somos cinco y puntamente la verga No saben nada de nuestro estilo, ni flow, ni nuestra jerga Yo, represento me a yo desde chiquito Parceros saben que yo soy el pobre angelito Muchos saben que yo le meto y no lo pienso Parcerito, esta rima yo la agarro Y las conecto como un lienzo Dicen que en esto yo le meto un poquito Pero aparte de eso soy un angelito Un angelito que en esto todo concuerda Y aparte de eso, yo soy la gran puta verga Bueno, la gran puta mierda y yo ya lo da cuno Próximamente verán hasta conorrer el número uno Pero bueno, saben, hay que tenerle fe Y nosotros somos los amigos, nosotros somos yay Ey, el número uno, bye Y no soy como okuno, bye Yo tengo parceros, soy el tico, dai Muchos dicen que yo no soy el mejor Soy mejor de noche y de dai Papelito, yo ando ready con mi like Esto dicen que son los colores amarillos Pero somos el gris, el trim número uno, el dos del trim Me equivoqué un poquito Pero en esto somos el uno, dos y el número tres Bueno, saben que la rima pega y saben que le llenes Yo confío mucho en ustedes, monorrea Nosotros vamos a ser muy grandes Y no me importa porque todas van a mamar de nuestros blandes Yo, no me interesa que la vieja mame mi pito Por eso es que yo lo hago y lo derrito Ya saben que me escuchan en Perú, Tolima y Quito Por eso parcerito a los chamos quito Llamas, parcero, somos unos vallantes El parcero, güey, si la tapa De un parcerito aquí nadie nos compara Adenosco para vos, pa' arriba Por eso yo les digo muchas gracias, gente Las manos arriba, muchas gracias a ustedes Y también por el apoyo y a todos los haters Que se rasquen ese puto hoyo Yo, tiro duro, pa' y yo no la pienso La gente sabe que yo soy el mejor en eso Por eso yo nunca pongo un pretexto Los que me critican, pa' y mucho texto Yo ya me estaba sacando un poquito Yo ya me estaba soltando, bro Yo ya me estaba soltando, bro Yo ya me estaba soltando, bro